...estudio. Ahora queremos conocer un poco de este movimiento del arte callejero mundialmente. Porque así como ocurrió en Austria, y como ustedes ven que los austriacos son muy ordenados, aquí en Chile, bueno, quizás tienen un poco de problema con la policía, a veces no pueden estar en lugares, tienen que cambiarse a otro lugar. Y tenemos una persona que ha trabajado en Chile y también en Francia, que hoy día es un gran director de teatro, que tiene una obra además, la negra Esther, de mucho, mucho éxito, don Andrés Pérez, para quien pide un cariñoso aplauso. Andrés, yo conozco ahora varias cosas tuyas. Una que durante un tiempo tú trabajaste en Sábado Gigante, como bailarín, años atrás con Paco Mayrera para costear tus estudios de actuación. Y después tengo entendido, además, que una vez que te titulaste como actor, empezaste a trabajar en la calle. ¿Por qué en la calle? Bueno, primero fue una necesidad económica, indudablemente. Porque éramos un grupo de estudiantes que veníamos saliendo de la universidad. ¿Qué hacía esto en la calle? Teatro. Indudablemente teatro. Y lo que fue una necesidad económica se transformó después en que descubrimos que la calle era un centro de investigación y de búsqueda del arte teatral fantástico. Es decir, se podía andar en zanco, se podía hacer malabarismo, con fuego, danza... Diferentes cosas. Diferentes cosas. Ahora, ¿alguien te vio mientras estabas en la calle y te ofreció una beca para Francia? Claro. La agregada cultural de Francia de ese momento, Madame Claire Duhamel, nos vio y me invitó al gobierno de Francia por cuatro meses a ver teatro en Francia y me quedé seis años. ¿Y también actuaste en la calle? No. No, allá no estuve en la calle, sino que estuve en el Teatro du Soleil durante esos seis años. Hice teatro y cine. ¿Y el movimiento callejero de Francia es muy parecido al de acá o es diferente? Es diferente. ¿En qué sentido? Bueno, porque ellos tienen una tradición que nosotros se ha perdido, entonces indudablemente pueden enriquecer su presente con esa tradición. Está la comedia del arte, además, en Italia, ¿no es cierto? O en España, el Comediano, que son los mascarones también. Y es diferente porque además hay muchos más lugares, ¿ya? Como usted decía, no hay que estar arrancando tanto de la policía. Es un poco más tranquilo hacer teatro callejero. ¿Y qué tal la calidad del teatro callejero de hoy día aquí en Chile, en tu opinión? Porque me imagino que todavía estarás en contacto con ellos. Sí, bueno, el elenco de La Negra Estel lo forman tres grupos de teatro callejero. ¿Ah, sí? Claro que sí. Y yo encuentro que es buenísimo, muy, muy bueno. ¿Te gustaría volver a trabajar en la calle? Estoy preparando, estamos preparando un montaje callejero para presentarlo en Londres ahora. ¿En Londres? Claro. ¿En inglés? No, en castellano. ¿Y qué van a entender los ingleses en castellano? Lo que puedan entender. Ojalá que tengan éxito. Porque esto se... Como estamos tratando de dar la vuelta al mundo con la cosa callejera, nos vamos a ir a una ciudad industrial. 14 millones de habitantes. Quizás la ciudad más grande, creo la más grande de Sudamérica. Sao Paulo, Brasil. Y ahí está Patricia Undurraga. Buenas tardes, don Francisco. Desde Sao Paulo, ciudad con casi la totalidad de habitantes de Chile, claro que existen muchos artistas callejeros. Y por supuesto, estos nos llamaron muchísimo la atención. Bueno, y estos instrumentos, ¿dónde los consiguen? Instrumentos que se han conseguido en Brasil a través de ferrovelos, de lixo, de sucatas brasileños de Sao Paulo. Bueno, son todos ferros viejos, de las basurales, en fin. Y por qué ustedes están con esta camiseta Moleque de Rúa, que traducido al español significa chiquillos de la calle? La camiseta Moleque de Rúa es para divulgar nuestro trabajo de Moleque de Rúa, ¿no? Inclusive, estamos con un disco lanzando ahora este disco nuestro. Un disco? Muchísimo. Mire qué proyección, don Francisco, pueden tener estos artistas. Bueno, y algún saludo especial para Chile? Ahí, don Francisco, aquel abrazo para vos y para toda la galera del Chile. Adelante, Sábado Gigante, vamos. Un aplauso para las moleques de Rúa allá en Sao Paulo, Brasil. Para usted, Patricia, la dejamos bailando. Nos vamos aquí a Santiago de Chile, donde, como ya lo dijo nuestro invitado, hay un gran movimiento también. Esto es lo que ocurre hoy en Santiago. ¿De dónde viene el joven? De la pintana. Ay, allá son más o menos. No nos hagamos problemas, dale 100 pesos más y que se vayan. ¿Cuántos cerdos te dieron acá? ¡Cuántos cuerdos al mes! Y mi pelo es más claro Y mi voz, como siempre Solo sabe cantar Muy bien, y hemos invitado también aquí a nuestro estudio Al gordo Feliciano Al loro Matías Usted es loro Matías, ¿no? Ok, sí Después le pusieron a usted el chino Al chino Y usted el negro Ya ¿Y usted en qué parte trabaja en Gordito? Eh, nosotros estamos actuando en el Banco de Chile Tenemos rentado en locales de nosotros Ah, ya, en la puerta del Banco de Chile ¿Qué día y a qué hora? Porque si la gente quiere, ¿son entradas numeradas o libres? No, no, son entradas totalmente gratuitas Porque nos gusta hacer reír a la gente Ya Para que nos paguen locales de nosotros ¿A qué hora lo hacen eso ustedes? Eh, de las 8 hasta las 11, 11 y media, 12 de la noche ¿Todos los días? No, de martes a domingo ¿A los lunes no? Descansamos Al lunes, día de descanso Ok, bueno, tiene que ser así ¿Qué es lo que nos van a entregar hoy día en el programa? Eh, vamos a hacer algo mexicano Sí, eh, vamos Sí, eh, Spide González Vamos a hacer algo, un poquito de un mundo Ya, van a sacarle todas las Sí, sí, sí Ya, que le meten allá Porque si no teníamos que ir a puro pito Aquí no va Vamos entonces, muchachos Pero antes unos pequeños comerciales Sí, unos comerciales Señora, consuma carne de canguro La carne que le dará vida, salud y futuro Sí, consuma carne de canguro Y yo sé que le va a gustar, se lo aseguro Sí, consuma carne de canguro Y después conversamos Nos vemos Señora, mamá Si su gato no tiene dientes Dele a ratón en polvo Señor, señor Estimado amigo Usted que está ahí en su casa Si usted tiene los dientes amarillos Póngase corbata café Oye, Nero Aprovecha el tiro de pedir la cooperación Ya, chiquillo Ahora la persona que desea colaborar Se reciben dólares, cheques, visa Dana Clark, Magna Master Cada American Express, UF, bonos, hermena Ropita vieja Usted la lava la plancha La puede ser entregue con nosotros Alimento no merecible Frazada, cubre cama, colchones Además, si colaboran ¿Qué van a recibir, Yeruba? Sí, a las manos y caballeros Que colaboran Se le va a dar un cupón En la cual podría participar Por un televisor a color Y dos pasajes arriba No, Francisco Así como dice Yeruba Dos pasajes arriba De Mapocha Con esta idea pagada Por dos días De bajo el puente En el hotel Los ratones cinco estrellas Oficiado por línea de buses Mateo Palma Muy bien, ahí está La actuación de los artistas callejero Muchísimas gracias Andrés Pérez Por habernos acompañado Que te vaya muy bien Con la negra Esther Creo que está ya En la estación Mapocha Que el público la vaya a ver Debe ser una buena experiencia Muchas gracias Que te va a vivir Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video